Luego del asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín el pasado 2 de junio en Juchitán de Zaragoza, su madre, la periodista Soledad Jarquín Edgar y activistas exigieron al PRI el retiro inmediato de la candidatura a la presidencia municipal a Ajeo Montero López. En su exigencia de justicia, Soledad, madre de la oxisa, señaló a la familia Montero López como presuntos responsables de los delitos electorales al hacer uso de recursos humanos y públicos para beneficiarse en el proceso electoral en marcha. Hasta el lunes yo voy a tener una información de parte de la Fiscalía, hasta el lunes me van a informar. Preciso que en este caso su hija resultó víctima, pues fue comisionada de manera ilegal por el extitular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Francisco Montero López, a dar cobertura a la campaña de su hermano, el candidato a la presidencia municipal de Juchitán por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y el PANAL. Bueno, yo digo que ya es suficiente, porque soy una mamá que está desesperada, porque yo ya quisiera que esto se terminara y cuando llega la noche me doy cuenta que esto está empezando, que apenas avanzamos un poquito. Eso pasa, entonces me despierto con mucha desesperación. Y yo ayer cuando le envié las fotografías, las últimas fotografías que no sé quién me envió, vía inbox de mi hija trabajando en una, ese día, el viernes, estuvieron en la ventosa y en la venta, toman, ella sale en otras fotografías, ¿no? Entonces, digo, ¿qué más pruebas quieren tener? Ya envié una serie de elementos que yo creo, digo, les deben de servir a ellos, pero bueno, debo tener, no quiero tener paciencia, yo no voy con la tolerancia. Rechazo la tolerancia en el sentido de que, de que eso implica que yo tengo que soportar cosas que no estoy dispuesta a soportar. Dijo que exigen una investigación seria, pues el uso de recursos públicos para otros fines es un delito que se paga hasta con nueve años de prisión. Artículo 14 dice eso. ¿Quién se beneficia? O sea, no solamente el que saca recursos o como dispone de recursos, sino también el que se beneficia de esos recursos. Es decir, en este caso, quien dispone de recursos públicos es Francisco Montero y quien se beneficia es su hermano Ajeo Montero. En este sentido, la periodista hizo un llamado al candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, congruencia en sus actos y no pactar con delincuentes en Oaxaca. Según mencionó ella, que Francisco Montero, exfuncionario de la SAI, además de seguir operando dentro de la dependencia, sigue presionando a los trabajadores para que no se presenten a declarar en su contra. Soledad Jarkin mencionó que solicitará medidas cautelares para su familia ante cualquier hecho de represalia que pueda suceder en su contra por el hecho de pedir justicia. La otra cosa es que sí siento vulnerabilidad en estos momentos. Yo no sé a qué enemigos me estoy enfrentando. Mis amigas, los grupos, algunas compañeras feministas me han pedido que yo solicite medidas cautelares. Yo lo estoy platicando con mis hijas porque, como dicen, me pueden proteger a mí y a mis hijas quién las protege. Entonces, si no me dan protección para toda mi familia, yo no voy a tener protección. Yo me quedo como soy. He sido siempre una ciudadana honesta, transparente. He sido una periodista que se ha tratado de apegar a la verdad o lo que ven mis ojos. Y así seguiré siendo. Por eso mi exigencia de justicia. Yo no voy a dejar que este crimen quede impune. Si he defendido y he dado la voz y he escrito tantas veces por tantas madres que, como yo, perdieron a sus hijas, ¿ustedes creen que yo me voy a quedar callada? Y se los digo a los Montero y se los digo a quienes creen que le van a hacer un favor a los Montero haciéndome daño a mí. Y ustedes ya lo saben, si algo le pasa a mi familia, si algo me pasa a mí, incluso a Bárbara, que está pegadita a mí casi las 24 horas, les digo de una vez, ya saben quiénes fueron. Además, recalcó que no cesará en levantar la voz hasta lograr que los responsables materiales e intelectuales paguen por la muerte de su hija. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.